Solo un minuto, dame vida, una vez más. Me siento muy débil, mamá. Tranquila, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, amor. Tranquilita. ¿Cuánto falta? Tranquila, ya estamos cerca. Ale, todo va a estar bien. Ale, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Ale. Ale, mi amor, ¿es normal? No, no se preocupe, señora, no se preocupe. Está débil, este desmayo es normal en las condiciones en las que se encuentra. Pero ya tenemos sus signos vitales controlados. No está bien, señora. Señora, tengo que preguntarle algo y espero que usted me lo conteste con absoluta sinceridad. ¿Su hija consume algún tipo de drogas? La vida es muy injusta, Gabriel. No tenemos dinero para lo básico en la casa y ahora mi papá viene y se estrella. Ah, qué embarrada, hermano. No, y lo peor es que no sé cómo voy a hacer para pagar el arreglo porque mi papá tuvo la culpa. ¿Sabes qué? No te preocupes. Ese dinero lo levantamos como sea. Yo te ayudo, hombre. Fresco. Gracias. Ahí me están debiendo algo en el colegio, pero estoy cansado de tantas humillaciones. Ojalá algún día nos podamos desquitar de esa gente. ¿Yo? Por lo menos ya sé con quién comenzar. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Una dulce palomita. Ay, Gabriel. ¿A dónde quieres ir? ¿A ningún lado? ¿Y entonces? ¿Qué tan alborotadas tienen las hormonas hoy? Me excita pensar que nos puedan descubrir. ¿Y tu papá? Con la meretriz de su novia. ¿Qué dices? ¿Me puedo arrepentir? Soy todo tuyo. Marta, ¿usted qué hace aquí todavía? Es que tuve que organizar el cuarto y el baño de huéspedes. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Su prima se veía muy mal. A lo mejor y si tiene suerte no pasa de esta noche. Ay, ¿cómo puede decirle eso? Usted me envidia, Marta. ¿Usted no tiene todo? Menos lo que necesito. No sea malagradecido con la vida. Esto no es vida, Marta. Esto es la farsa que se montaron mis papás para no pensar en lo infelices que son. A ver, ¿a usted qué le pasa? Estoy aburrido, Marta. A veces quisiera ser yo el que está en ese hospital desangrándose y no mi prima que todavía tiene esperanzas. No diga eso. Que descanse, Marta. Ay, yo, ya, mamá. ¿Hasta cuándo me vas a seguir regañando? ¿Hasta que cumplan los 18? A nosotros nos respetas, Lola. Y no nos vuelves a hablar así. Y menos después de lo que hiciste. ¿Me podrían decir qué está pasando? Que a tu hermana la echaron de la escuela y hasta el momento no nos ha querido dar ninguna explicación. ¿Cómo que no, mamá? Ya le dije que no, fue mi culpa. Fue una expulsión injusta. Pues si es así, mañana mismo vamos a hablar con la directora. No. Es que tenemos derecho a saber que fue eso tan injusto que te hicieron. No, no, mamá. Mira, quiero decir que soy yo la que quiere poner la cara. Yo quiero hablar con la directora mañana. Sí, sí, mi amor. Por favor, deje de regañar a la niña y que ella nos explique. Explíquenos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Pero cuál niña? Si ella ya está grande. María Dolores, nos cuentas ahora mismo qué fue lo que pasó. No. Pues no, les voy a contar. ¿Y saben qué? Hagan lo que quieran. Ah, y no me vuelvas a decir María Dolores. Bebé. Pero esto es al colmo. Haciéndose la víctima cuando es ella que nos debe una explicación. Sobre todo ahora que tu papá está enfermo y que el dinero está tan escaso. No, pero ¿qué va? A tu hermana no le importa que estemos pasando por este momento tan difícil. Y no le importa meterse en problemas. Ya, mamá, tranquila. Déjame. Yo hablo con ella a ver qué. Mamá, ¿se puede saber por qué no acompañaste a tu hermana y a mi prima a la clínica? En primer lugar, en esta casa se toca la puerta antes de entrar. Y en segundo lugar, tu papá fue con ellas y yo no tenía que hacer absolutamente nada ahí. Mamá, ¿tú sabes que Alejandra se puede morir? No te importa, ¿cierto? Con el tiempo aprenderás que no culparse de los errores de los demás es muy sano para la piel. Mira, mamá, te voy a decir algo. A partir de este momento me puedes incluir en tu larga lista de enemigos. Porque de ahora en adelante los problemas de mi tía y de mi prima también son míos. ¿No te das cuenta? ¿Te das cuenta porque no la soporto? Ese agente lo único que ha venido es a ponerte en mi contra y no lo voy a permitir, Santiago. No, mamá. Ponerse en contra tuya es lo más fácil que hay en el mundo. Muy poca gente puede resistir tanta estupidez en un cuerpo tan insignificante. No. 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 Gracias por ver el video.